¿Qué tal, Sepier? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a JL Casaus, a La Pole, a Manuel EQF, a Zeta Buena, a Nicomobia, a Wilguarinja, a Fernia, a Pedro Tanque, a Alex. Alex dice que hoy necesita siesta como el comer, que cinco minutos y el resto nos ven diferido. Te lo permitimos, Alex, por ser el líder de la porra. En cuanto dejes de serlo, si es que lo dejas de ser, ese tipo de bulas se acabarán. Pensador, ¿qué tal, cómo estás? Primicotez, Joku, Servant. Buenas a todos y muy buenas. Dani Marzo, cuánto bueno por aquí. Has recuperado ya la conexión, ¿eh? He recuperado la conexión y parte de la vida, todo en uno. Ayer llegas a ser adolescente, igual saltas por el balcón, ¿eh? Sí, eso te decía. El móvil se te quedó sin batería. Sí, el tema es que, pues eso, además de fallarme el internet, tenía, debo tener un cargador que no va bien con él. El móvil y de todo el rato no conseguía que se encendiera. Así que, menos mal que ya la adolescencia me quedó atrás, que si no, por la ventana que me iba. Bueno, hoy el día está muy marcado por ese parte médico que confirmaba, bueno, pues la situación de tanto de Bermejo, de Azón, como sobre todo de Mollejo. Va a centrar el inicio del programa, un inicio del programa en el que, además, vamos a tener refuerzos a lo largo del mismo. Pero hoy es 7 de febrero y hoy, hace 53 años, nació una de las leyendas del Real Zaragoza. Nosotros solo hicimos lo nuestro. ¿Qué hago? Estamos sin sobrar. Fernando Gabriel, el negro Cáceres, el hombre del larguero del Parque de los Príncipes, de aquella final de la Recopa. Hemos querido, a modo de homenaje, recuperar ese extracto de apenas unos segundos de la entrevista que le hicimos para leonsepia.com, en palabras mayores, creo que fue en mayo del año pasado, la última de la pasada temporada, un absoluto lujo el que tuvimos y el que quienes seáis abonados a la web, pues podéis encontrar en la misma. Y, bueno, pues es un día de malas noticias por la lesión de Mollejo, por la confirmación de la gravedad de la misma, pero queríamos empezar con este guiño a Fernando, que, bueno, pues lo queremos muchísimo y siempre nos acordamos de él. Si me dejas antes de pasar del tema de Cáceres, esta mañana, bueno, entre muchas cosas que hago en el Desmarque Zaragoza, hay una que es la de verlos con los comentarios de la gente y validarlos para que no haya insultos y este tipo de cuestiones. Y esta mañana me encontraba uno firmado por un tal Fernando Cáceres en un tema antiguo que era Fernando Cáceres en coma inducido del tema de, bueno, del problema que tuvo y tal. Y era, muchas gracias a todos, saldré de esta más fuerte que nunca. Y por el mail que se usa, yo diría que es un mensaje del auténtico Fernando Cáceres. Está muy conectado con Zaragoza, con la actualidad del Zaragoza. En aquella entrevista que le hicimos, ya te digo, tanto él por sí mismo como a través de su mujer, están muy conectados con el Zaragoza, lo vive mucho, lo siente mucho y, bueno, pues la verdad es que fue un absoluto lujo poder charlar con él durante prácticamente una hora y comprobar que, bueno, pues sigue recuperándose de las secuelas de aquel asalto y de aquella bala que tiene alojada en el cráneo, pero está muy, muy bien y mucho mejor de lo que se puede esperar. Así que imaginamos que en estos últimos 8 o 9 meses, pues habrá mejorado todavía más y en algún momento lo volveremos a invitar a los directos. ¡Claro que sí! Vamos con la noticia del día, que se merece, por desgracia, una cortinilla. Bueno, aquí lo tenemos. El parte médico que ha confirmado el Real Zaragoza a través de su página OGP a lo largo de esta mañana, a las 9 y media concretamente, en el que comentaba que el jugador Víctor Mollejo, que tuvo que ser sustituido en el encuentro frente a la Andorra, las pruebas revelan que sufre una fractura bimaleolar no desplazada en su tobillo izquierdo y se está valorando la estrategia más adecuada para una buena recuperación. Además, tanto Iván Azón como Sergio Bermejo, en el caso de Bermejo, sufre un traumatismo en la cresta ilíaca derecha e Iván Azón, ante la persistencia de sus molestias musculares, se le ha ampliado el estudio detectando, ahora sí, una pequeña lesión a nivel distal de la musculatura isquiosural de la pierna derecha, bueno, pues en la parte posterior de la pierna, ¿no? Donde están los isquiotibiales y está recibiendo un tratamiento específico en ambos casos, tanto, bueno, pues en los tres están pendientes de evolución. La evolución, en el caso de Víctor Mollejo, es más complicada porque, bueno, pues hemos podido contactar con distintos especialistas a lo largo de la mañana, entre ellos, por ejemplo, el doctor Bregante, que en la década de los 90, cuando había traumatismos o lesiones articulares, normalmente de ligamento cruzado de los futbolistas del Real Zaragoza, se recurría a él y era normalmente quien intervenía al futbolista. Hemos querido que entrara en el programa, técnicamente no ha sido posible, pero sí que hemos estado hablando con él de la situación de Mollejo y, bueno, pues es una lesión importante que la impresiona. Además, sí que es cierto, Dani, no sé tú cómo lo viste, que cuando lo vimos salir a celebrar la victoria con los compañeros en el fondo, que iba con las dos muletas con el pie encogido, nos dio la impresión de que era para medio, largo plazo el asunto, que iba para varias semanas. Es una lesión complicada, los referentes, los precedentes, mejor dicho, no son muy halagüeños. Quizá juegue a favor que no hay desplazamiento en la fractura porque ha habido casos que no se nos van de la cabeza. El caso, por ejemplo, de Manuel Pablo, de Juninho, del propio Azar, también creo que tuvo una fractura de tibia y peroné, de dos de los tres maleolos que componen la articulación del tobillo, pero con desplazamiento y eso, la verdad es que da muchísima dentera verlo. En el caso de Mollejo no ha tenido desplazamiento, pero estamos hablando de unos plazos que difícilmente bajan los tres meses, dos meses y medio como muy optimistas y estás hablando de finales de abril, principios de mayo, en el más optimista de los casos. Me parece que es una nueva cornada en el alma de un equipo que está siendo muy golpeado por las lesiones de jugadores importantes y especialmente en el frente de ataque. Sí, a ver, es verdad que no llega al nivel de estos nombres que estás comentando, sobre todo por la forma en la que se produce la lesión. Es verdad que en directo, cuando, no sé si lo llegamos a comentar, yo lo pensé, que muchas veces son las peores lesiones o de las peores. Esos balonazos cuando no tienes el pie bien apoyado, no lo pones fuerte y que muchas veces causan estragos y se ha visto en el caso de Mollejo. Luego es cierto que dentro de su personalidad sale al campo al final a celebrar, pero sí que cuando lo ves con muletas y con el tobillo inmovilizado, pues ya la preocupación era grande porque se veía que ahí había una lesión y que, como dices, no iba a ser para corto plazo. Ahora habrá que ver cuál es la decisión que toma el Real Zaragoza porque también al final no sé si se puede incluso pensar en ir al mercado. Hay que tener en cuenta que la temporada acaba en el mes de mayo, Mollejo seguramente llegará o podría llegar para las últimas jornadas, pero el daño que le hace al Real Zaragoza perder un jugador como Mollejo es grande. Y teniendo en cuenta que después del mercado de invierno ha habido jugadores que han quedado libres y que quizá pueda haber algún tipo de opción en ese sentido, no sé si el Real Zaragoza va a pensar en ir al mercado. Se me hace complicado por el tema salarial, pero habría que ver. Yo tengo una duda y una certeza. La duda es que me parece que la horquilla del tiempo de la baja no es suficiente para poder activar esa excepción de baja de larga duración y entonces poder ir al mercado de jugadores libres. Y luego la otra es que Mollejo es un 2 al 28. Es ficha del filial, no es el primer equipo. Entonces, en términos competitivos, no tienes ninguna ficha disponible. Creo que va a tener que ser apostar por Naranjo, por Rastrojo, por algún futbolista del filial que en estas últimas semanas y meses ha ido entrenando con el primer equipo y sobre todo me parece que se le abre la puerta de par en par a Puche. Creo que Puche puede ser uno de los grandes beneficiados de esta mala noticia sin duda que es la lesión de Mollejo, uno de los jugadores más regulares de la temporada y uno de los que durante la primera vuelta y lo que llevamos de campaña había zafado esa maldición de lesiones. Y él, Simeone y unos cuantos más estaban de costaleros intentando que la Virgen no se cayera y mantenernos en pie. Veremos qué ocurre porque rápidamente se habla de que bueno, pues vamos a buscar en el filial. En el filial yo creo que vamos a buscar jugadores que puedan entrar en dinámica del primer equipo y en convocatoria, pero precisamente un jugador de la cantera como Puche me parece que tiene muchos números para ser titular con Simeone y veremos a ver cuándo se recupera a Zon. Ahora se le ha detectado esa pequeña lesión. Me parece que incluso que pueda estar recuperado para el desplazamiento a Málaga podría ser prematuro. Veremos cómo evoluciona también Bermejo. No sé, Dani, por supuesto también y aunque solo sea porque se le van cayendo las fichas del quién es quién al Zaragoza, Gueye vuelve a ser una opción, aunque insisto, para mí detrás de Puche y veremos a ver también si escriba, cambia de opinión respecto a BB y ya no lo ve solo en banda, sino que igual se anima a ponerlo de punta en partidos en los que te repliegues, tengas que mantener un resultado favorable, tengas que atacar al espacio porque quizás esa banda izquierda está más o menos bien cubierta o mejor cubierta que la delantera si te fallan a la vez, a Zon, Mollejo, el propio Bermejo, aunque ha jugado por banda derecha. Sí, a ver, lo primero de todo es, es verdad, tienes razón, tienes razón la gente en chat, se me ha ido a la olla completamente con el tema de Mollejo por lo del filial. No me he acordado de ese detalle. Este es dorsal 28 y nadie lo diría, ¿no? Que Mollejo, con todos los años que llevas ahí viéndolo, sea dorsal del filial. Y luego el otro tema, la verdad que dentro de lo malo hay una cosa buena que tiene este equipo, es que los jugadores del frente le ataque, salvo excepciones, como puede ser el caso de Azzon y de... Bueno, incluso Azzon lo hemos visto jugar por la izquierda el año pasado, o sea, que tampoco sería tan extraño. Bueno, quizá el único es Pape, ¿no? Que sí que tiene perfil más de delantero y exclusivamente delantero, pero el resto sí que son jugadores que se pueden mover por varias posiciones. El propio Puche, que lo mismo te puede hacer pareja de delantero, como puede ir a cualquiera de las dos bandas, un poco parecido en el caso de BB, y a partir de ahí incluso Simeone puede ir también a izquierda. Así que con eso tiene que ir jugando Fran Escribá. Yo creo que la primera opción creo que podrá ser la de Pape. No la primera por gusto a lo mejor del entrenador, pero sí por galones o por necesidad, ya que igual Puche que bebe a lo mejor lo necesitas en otras partes del campo y tiene que salir Pape porque no hay mucho más. Ya sabéis que yo soy de la Pappeneta y a mí lo que me gustaría es ver o intentar que al menos en la segunda parte de la temporada Pape demuestre por qué le ficharon. Porque ya sabemos que el rendimiento hasta la fecha ha sido realmente muy bajo. Y luego yo creo que la otra opción es BB. A mí me interesaría ver a BB. Yo creo que el otro día demostró que quizá con Giuliano se puede entender bien y podemos tener ahí una pareja también que sea interesante. De hecho, yo por lo menos lo veo más ahí que jugando en línea de cuatro en izquierda que creo que va a sufrir mucho más, sobre todo por tema físico, porque pierde una parte de su peligro. No seré yo el que reactive el debate de la Pappeneta. Dani, además hoy Adrián está ocupado y no puede entrar. Pero a mí me da la impresión de que por galones a día de hoy Puche está por delante de Pape porque si no a Mollejo el otro día en la primera parte contra el Alaves pues hubiera recurrido Escriba al africano y lo hizo con Puche. Que esta situación, este nuevo seísmo en el frente de ataque haga que Pape no sea el cuarto o quinto delantero tal y como yo creo que salía del mercado de invierno una vez la plantilla estaba cerrada, sino que vuelva a ser el tercero. A falta de que Azón se recupere y eso le permita el poder salir los últimos 20-25 minutos en los partidos, pues puede ser. Y ojalá, si eso se produce, demuestre como comentas que hay un delantero ahí, hay un goleador ahí y nos ayuda en la segunda vuelta, lo que no nos ha ayudado en la primera. Hay un futbolista casi, ha habido momentos en los que ya no se trata de que sea delantero o goleador, ha habido momentos en los que se podría cuestionar realmente si era futbolista o era uno de estos que fichaba Jesús Gil de por ahí. Sí, sí, no he querido ser muy hiriente, pero vamos, me has leído el pensamiento y a partir de ahí, bueno, pues veremos qué ocurre. Se comentaba, me parece que Aragón es 72, que a BB no le ve presionando la salida del balón. Es posible, yo tampoco. Ahora, tampoco me lo imagino haciéndole ayudas al lateral durante los 90 minutos. Así que, por lo que comentábamos, la semana pasada cuando llegó del encaje que creemos que podría tener mejor en cualquier posición, nos chirriaba un poco en un 4-4-2. Al final terminamos llegando a la conclusión de que donde mejor se podría manejar es en un 4-3-3, siendo un punta por izquierda, pero fue una especie de debate ficción porque, bueno, es muy improbable que Escriba cambie el sistema de aquí a final de temporada. Entonces, si lo pones arriba, va a tener eso que comentas, Aragonés, de la salida del balón. También que me parece que es un jugador que de espaldas, por más que tenga unas espaldas que son más grandes que la pared de mi salón, pierde potencial y no es el mismo jugador que a campo abierto y que jugando de frente a la portería, pero si lo pones en banda izquierda, pues te puede ocurrir lo que ha comentado Dani, lo que hemos dicho ahora. Comentaba también Coque, en 1989, perdón, que si no, no recordaba lo de Azón, a la segunda temporada de Vallejo. La segunda temporada de Vallejo aquí y, por desgracia, también ha tenido distintos percances musculares jugando en el Real Madrid y eso le ha cortado las pocas ocasiones que ha tenido de poder asomar y de tratar de imponerse. Bueno, hay casos de todo tipo. Si os acordáis, no queremos llamar a la tormenta ni asociar un jugador con otro, ¿no? Pero Prozineski, por ejemplo, en su primera temporada en el Real Madrid también fue un sinvivir de lesiones musculares y de constantes recaídas. No sé si al final incluso hasta le operaron, no recuerdo bien, porque hace más de 25 años, eso, casi 30. El propio Morientes comentaba hoy, nos comentaba hoy en Twitter, Pensador, que también en algún momento en su carrera en el Real Zaragoza también tuvo ese problema. Él comentaba que lo cambiaron con alimentación. También se ha hablado de incluso la higiene bucodental como motivo de lesiones musculares, ¿no? Hay mucho misterio detrás de las lesiones musculares. Yo a ese nivel de profundidad, Dani, no te sigo el ritmo. No te sé decir. Yo me lavo los dientes todos los días y no he tenido ningún tirón últimamente. No sé si está relacionado. Por cierto, Dani, algo se mueve por ahí. Nos ha saltado la alarma. Y es que había entrado Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, amigos, compañeros. Oye, yo estaría guapo que dijera, yo no me lavo los dientes y voy de puta madre. De momento no, de momento me acuerdo. Ahora, conforme me vaya haciendo mayor, igual me lo tenéis que recordar. ¿Cómo lleva los maleolos, Pablo? Bien, bien, bien. La verdad que más que un parte médico, parecía un parte de guerra o parte de caídos. La verdad que vaya, vaya, Pablo. Ya se empezaba a rumorear, ¿no? Ayer por la tarde, que más que menos recibía algún aviso de que, cuidado que lo de Mollejo no se va a quedar solo en un esguince y se fue confirmando durante la noche hasta que había llegado la oficialidad finalmente y el Real Zaragoza lo ha comunicado. Hay gente que achaca que no se den partes médicos. Es cierto que no se den plazos de los partes médicos. Es cierto que es complicado porque, al final, el mejor de los casos serían dos meses largos, tres. Eso prácticamente no se lo quita nadie a Mollejo. También va a depender del nivel de recuperación y de aguante que tenga el propio Mollejo, ¿no? La cosa ahora mismo está en si va a ser operado o no. Toda puta que por eso debe ser una fractura finalmente sí que va a tener que pasar por quirófano. No, pero la verdad que es un duro palo que se suma a la sensación con Iván Azón y que, al final, se suma a una... Quizás está pasando desapercibido el tema, pero retaíla de lesiones que ha tenido el Real Zaragoza. Yo me acuerdo ahora de la de Cristian. Me acuerdo de la desafortunada caída de Alejandro Francés que le tuvo con el aortesis con el cachetobrazo ese durante un tiempo. Bueno, está siendo una temporada especialmente complicada si lo sumamos también a lo de Iván Azón en ese aspecto en el Real Zaragoza. No sé qué te iba a preguntar ahora, Pablo. Pablo, Dani, no sé qué te iba a preguntar, pero si está pasando eso desapercibido es que estamos muy poco atentos, porque es que prácticamente cada semana, cada dos semanas cae alguien y cuando parece que recuperas a uno... Bermejo, hay que hablar de la temporada de Bermejo también. Francho, que estuvo también en las primeras semanas tocado. Es que ha habido muchísimos jugadores, Pablo, y yo creo que independientemente y a pesar de todos los pesares de la planificación deportiva y de la gestión de la nueva dirección general en este verano con las decisiones que tomó, a pesar de todo y de todo hemos hablado, me parece que estamos siendo absolutamente azotados por el infortunio de las lesiones, que algunas pueden ser parte del fútbol o de lo que queramos, pero por ejemplo que Mollejo se fracture el tobillo y se pierda prácticamente lo que resta de temporada por salir al cruce de un disparo de un rival, yo pocas veces lo había visto, no sé vosotros. Sí, no es una situación sencilla y sobre todo yo creo que además es que se están lesionando jugadores que son muy importantes. Yo lo pensaba esta mañana, digo, prácticamente queda ya irse, ¿no? Porque al final Zapater también tuvo los problemas de espalda y también a principio de, bueno, durante la pretemporada también tuvo esos problemas y es que son jugadores fundamentales. No se te ha lesionado, yo qué sé, el lateral izquierdo que ahora los alterna Fran Escribado, no se te ha lesionado un larra, no se te ha lesionado un jugador un poco más secundario, se te han lesionado todos los pilares del equipo prácticamente uno tras otro y yo quería preguntarle a Pablo, estábamos comentando qué hacer, si bebe a la delanteras, si puche, si cambiamos de sistema, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué crees que va a hacer Fran Escribado? Bueno, la última opción la que descartaría sería la de cambiar el sistema, ¿no? A pesar de que Escribado... Pensaba que ibas a decir que ibas a descartar que Gueye pudiera jugar. No. Esa es la penúltima, ¿no? Bueno, Gueye, por una simple cuestión numérica, al final ahora gana un puesto... No te quieras subir a la papeneta, Pablo. No, no, no. No hagas como si subes. ¿Subes o no? No encontraré... No hagas un amago. En mí uno de esos, pero es cierto que por una simple cuestión numérica, Gueye adelanta un puesto, por lo menos, ¿no? En la escalera de la delantera del frente ofensivo. Me costaría pensar que ahora ganara enteros para jugar más de lo que juega, que últimamente es prácticamente nada, papi de Mactargueye. Se está hablando mucho de que quizás llega la opción de que Naranjo gane también enteros y gane protagonismo. Es cierto. Yo creo que como mínimo un jugador cercano a entrar en convocatorias ya de manera ha sido así, que tendría que ser. Pero en lugar de quizás tanto mirar al Deportivo Aragón, creo que hay que pedirle ese paso adelante a Miguel Puche. No descartaría tanto, ¿no? Que de vez en cuando asomara por ahí Tiago Manuel Díaz Correia bebé, pero creo que es el momento de que Puche dé ese paso adelante, porque de una manera directa o indirecta le viene bien, ¿no? A Puche es una mala noticia buena en el caso del Turias Onense, porque sí que es verdad que le va a dar muchos más minutos a Puche y creo que por fin tiene que acabar dando ese paso el Turias Onense, que es cierto. Viene siendo un jugador con el que yo creo que es que iba a cuenta más últimamente. Además, él ha reconocido abiertamente en diferentes entrevistas que si con alguien había sido injusto en la plantilla, había sido con Puche. Pero creo que también tiene que salir del propio jugador ahora, del propio Puche. No sé si tanto creérselo, pero sí agarrar más protagonismo en el esfuerzo lo tiene, entrega lo tiene, pero agarrar protagonismo de verdad a peso ofensivo en el Real Zaragoza. Yo entiendo que sí, que Naranjo ahora mismo tiene que estar mucho más cerca de la órbita del primer equipo, pero creo que la solución o el protagonismo tiene que venir desde dentro con Miguel Puche como un activo importante a partir de ahora. Totalmente de acuerdo, Pablo. Antes de que entraras, antes de que nos saltara la alarma en casa... Pues que llevo una mañana y yo hablara hoy. Hoy sí yo hablara. Luego hablamos de parte de la mañana que llevas, pero estábamos comentando precisamente eso, que los casos de Naranjo, de Rastrojo, especialmente de Naranjo, tiene que ser para entrar en rotación, para establecerse con la dinámica del primer equipo, entrenar con el primer equipo, entrar en convocatorias, pero que el hueco al que se oposita con la lesión de Mollejo debería ser para Puche, un jugador que en las jerarquías, de acuerdo a las últimas recensiones de Escriba, ha adelantado a Gueye en la punta de ataque y que, bueno, pues yo creo que le falta lo que tú comentas, Pablo, ese último impulso, ese último empujón... Quizás creérselo, ¿no? Para creérselo, ¿no? Y para lo mismo que hizo en Villarreal de ganar línea de fondo y poner el centro para que precisamente Mollejo casi marcara gol, se lo marcó en propio un defensa del Villarreal para ir adelante con todo, ¿no? No sé vosotros si os acordáis de esa jugada en este último partido contra el Andorra, que, por supuesto, no se lo achacó a Puche ni muchísimo menos, ¿no? Pero me dio la impresión, fue nada más salir al terreno del juego en la segunda contra que estuvimos cerca de marcar gol, despejando bien un córner en contra y saliendo por velocidad. La primera, si os acordáis, fue ese disparo al poste de Simeone con la zurda y en la segunda, Simeone puso en un compromiso al central y al portero, el balón se quedó muerto y me dio la impresión de que Puche quería asegurar el disparo y dio como un paso de más para talonar bien y disparar bien cuando, si alargas la zancada, metes la puntera y llegas antes al balón, quizás te baja, ¿no? El portero te atropella, pero yo creo que hubiera ganado por lo menos una tarjeta roja y eso cada jugador tiene sus características y yo creo que Puche sí que tiene esa capacidad de hacerlo, ¿no? Pero ese balón se le queda suelto a Simeone, por ejemplo, y el portero no lo ve y si lo ve, lo expulsan. Entonces, le falta eso, lo que tú comentas, Pablo, el terminar de soltarse, el terminar de creérselo, el terminar de atreverse y esta es su oportunidad y yo creo que la va a aprovechar. Yo a Puche sobre todo lo que le pido, no sé si qué opina también Dani, es con balón, más con balón porque el esfuerzo, esa primera línea de presión, ya juega, por cierto, tanto en punta como en magma, que eso yo creo que también puede ser un debate interesante ahora que a priori, ¿no? Va a ganar más protagonismo Puche, si por la derecha, por la izquierda, arriba en punta, pero sí que le pido más con balón porque ese esfuerzo, ese recorrido, ese compromiso lo tiene, pero quiero ver a un Puche no desequilibrante porque tampoco él es un jugador muy encarador, muy ofensivo, pero sí que creo que tiene más de lo que está mostrando con el balón en los pies, más argumentos, más armas, más peligros sobre la portería rival, no sé qué opinas Dani. A mí es que la duda que se me genera vamos más por la posición que por el nombre, de hecho en rueda de prensa hablaba Escrivá de que Puche y Bebé estaban para adelantar a Abadá y Bermejo, a Bermejo lo van a adelantar por obligación, por lo menos esta semana, y habrá que ver ahí cómo se maneja Escrivá, tiene la opción también de Larra, pero es verdad que para jugar delantero tengo la sensación de que un jugador como Naranjo, por ejemplo, es más del perfil de Mollejo, un jugador que te puede luchar los balones aéreos, aunque Puche también en ese sentido, pese a que no es especialmente grande y corpulento, también suele ganar duelos, pero a lo mejor vendría mejor un futbolista como Naranjo, que también tiene las características de Mollejo, también es un futbolista que va a la presión, que es bastante incómodo para las defensas, dudo que lo vayamos a ver de inicio, pero quizá me queda la duda de Puche como delantero por perfil de futbolista. Por justicia, Dani, recuperamos en el chat, la gente está pidiendo a gritos que invitemos a un especialista bucodental, comentaba Soguero que a Morientes le pasaba que le arreglaron la piñata y dejó de lesionarse, decía Servan que tiene razón, que la salud bucodental está muy relacionada con las lesiones musculares, que lo decía el doctor Cardiel, que trató a Morientes de un problema dental porque se lesionaba mucho. Bueno, pues hablaremos con Morientes. No esperaba decirle nunca de invitarle a un programa para hablar de si tenía caries o no, pero lo haremos antes o después. Quizá la semana que jugamos contra el Albacete es un buen momento. Entiendo que esto a raíz de Iván Azón, ¿no? Eso es. Y está viendo el contexto, es que no se puede escuchar. Bueno, podemos hablar también, ¿no? De lo de Iván Azón, que es cierto se ha descubierto una pequeña micro rotura, pero cuando es pequeña es pequeña porque si ha tenido que hacerse varias pruebas para descubrir que existe la micro rotura es que es pequeña de verdad. Creo que el tema de Iván Azón está más en lo mental que en lo realmente físico, ¿no? Esas sensaciones. De hecho, el Real Zaragoza, en primer lugar, antes de lesión, habla de pequeñas molestias, ¿no? Bueno, otra variable. No sé si la habéis tratado, ¿no? El descanso. El tema del descanso, el nivel de estrés al que tanto tu musculatura como tú se ha sometido en tu vida. Otra variable importante en el tema de las lesiones musculares que, por cierto, esto no es una ciencia tampoco ni cierta ni fija. Cada cuerpo es cada cuerpo y es cierto que la musculatura de Iván Azón potente un rato tiene pinta de ser. Sí, y luego también que creo que cuando los organismos se están haciendo y se están cociendo, como es el caso de un chico de 20 años, pues al final, hasta que te ajustas, pasas por distintos tipos de percances, ¿no? Yo creo que salvo alguna excepción, todos los jugadores que han salido con 18, 19 años ante una irrupción como la de Iván en distintas categorías en distintos equipos, al segundo o tercer año pues han pagado un cierto peaje hasta que la estructura y el propio cuerpo se le ha ajustado, ¿no? Se le ha hecho adulto, por así decirlo. Y bueno, pues habrá que tener paciencia y llevarlo con cuidado. Igual que creo que hay que llevar con cuidado a Bermejo, lo dijimos la semana pasada, que quizá fueron demasiados esos 90 minutos contra la Ponferradina y que ojalá que en Andorra no le pasara factura, no tiene por qué tener que ver, pero es cierto que a los 35 minutos en un estiramiento, pues la parte superior de la cadera, ¿no? La inserción, la cresta ilíaca, le dijo que parara y ahora, bueno, pues a ver cuánto tiempo está para recuperarse. Otro caso, quizá de los principales, que está prendiéndose más partidos y que está teniendo más infortunios y más lesiones esta temporada. Pablo, te comentaba, Bego, que felicidades por cómo cantaste el último gol y que si estás preparado para cantar el siguiente. Así que aquí hay para todos que lo sepas. Por cierto, decía una cosa muy importante, ya vale de tanto negativismo. Yo hoy arrancaba el programa en la radio como poder, es imposible juntar ya no dos días felices, sino dos días tranquilos en el Real Zaragoza. Es que ni 48 horas podemos disfrutar de una victoria por cómo llegó, por lo que supone importante, es que ni 48 horas salta la noticia de lo de Mollejo, que es un palo importante. Para el chaval en primer lugar y en general para el Real Zaragoza. Decía Fesoguero que hay que buscar la bruja que nos ha puesto seis millones de velas negras. Yo llevo toda la temporada o parte de la temporada pensando en Bela Gutmann, el exentralor de Benfica que cuando lo destituyeron, no sé si fue en la década de los 60, 70 o por ahí, le hizo una maldición al club que dijo que no iba a volver a ganar un título europeo en 100 años. Para mí quiero esas maldiciones, o sea, que nos las pongan cuando quieran. Si no ganamos la recopa hasta el 2095 no pasa nada, pero que nos dejen subir a primera división, que paren las lesiones y que vale ya, que vale ya porque como comentas Pablo, no puede ser, no puede ser que a la primera alegría que te das al día o a los dos días te venga Paco con las rebajas y con el mazo para darte en plena en plena coronilla. Decía José Megaru que no era el caso de Raúl González Blanco cuando ha hablado de excepciones, José, he pensado en esa precisamente porque lo de Raúl fue absolutamente increíble sobre todo por eso, por la durabilidad que tuvo, no se lesionaba nunca, no faltaba nunca. Así que, bueno, en ese aspecto, en ese aspecto, el otro día charlaba tanto con Miguel Linares como con Xavi Aguado y me parecía increíble porque ninguno de los dos tuvo ni una sola lesión muscular en su carrera, ninguno de los dos. De hecho, Xavi, Xavi Aguado tenía tan fuerte el músculo que precisamente influyó para esa grave lesión que tuvo que luego posteriormente supuso el final de su carrera. Es decir, el tener la musculatura fuerte incluso le perjudicó para esa grave lesión final que tuvo en su carrera y Miguel Linares también contaba que producía la típica pedrada, el típico tirón, no había tenido ni una sola en su carrera. Por cierto, Miguel Linares que me contaba que no era precisamente uno de los fijos en la enfermería de estos que van a tratarse a darse mensajes ni mucho menos. Él decía que tenía una cosa que le funcionaba muy bien que era meterse al hielo nada más acabar el entrenamiento. La hacía todos los días, todos los fines de semana, todos los partidos y que le vino muy bien. Es que esto al final viene a demostrar que no es una ciencia cierta, no es algo exacto, depende de cada cuerpo, de cada musculatura, entiendo que ahora mil variables, no estaré yo aquí para hacer de médico ni mucho menos. Y por cierto, hablando de cosas extrañas y de velas y de estas cosas, hay que revisar cómo se lesiona a Mollejo porque viendo la repetición mil y una veces esta mañana, a mí me da la sensación de que no se lesiona cayendo, se lesiona del propio pelotazo, se les gira el tobillo porque luego a la hora de caer el tobillo no se le ve una laxitud demasiado grande ni se ve un gesto raro, ese típico frame donde se ve el tobillo completamente girado y tú dices madre mía, qué daño tiene que hacer. No se ve eso, a mí me da la sensación de que quizás es en el propio impacto de la pelota en su tobillo. Es muy extraña la acción. Antes de apoyar, porque es impacto, sale como a la patacoja con el tobillo bueno y antes de apoyar por primera vez el tobillo malo ya está haciendo un gesto de algo se ha estropeado aquí, y al hacer el primer apoyo ya luego se va directamente al suelo y pide las asistencias. Fue en el golpeo. Es el tobillo izquierdo, es el tobillo izquierdo por cierto, que es que Mollejo sale prácticamente andando del terreno de juego, intenta volver y ya es cuando el B se tira de nuevo al terreno de juego y bueno, se tiene que marchar en camilla. Quiero recordar que el banquillo de Andorra estaba protestando por aquel momento que estaban perdiendo tiempo y que estaba, no sé si fingiendo o no Mollejo, pero hubo un perrazo de Mollejo en el suelo. Yo ahí tuve la esperanza de que el árbitro le sacara amarilla a Mollejo porque cuando vuelva así es que vuelve a volver a percibido va a ser la misma que Frank Gámez pero con muchas menos jornadas por delante por desgracia. Pablo, vamos a aprovechar ahora en 10 minutos, 5 minutos entrará David Olivares, el hombre de los números en el universo del Real Zaragoza para compartir números felices ya que esta semana da para ello con la victoria en Andorra. Pero os quería preguntar tanto a Pablo como a Dani especialmente a Pablo porque creo que ha tratado ese tema hoy en Radio Marca el caso de Borja Sainz que está jugando en la liga turca si no me falla la memoria en el Giren Suspor puede ser que creo que es un equipo que bueno pues está ahí en la parte baja de la tabla está en punto de salvación pero que lleva una buena temporada Borja y está está brillando en ese debut suyo en la liga turca no sé si lleva seis goles y una asistencia y bueno pues has podido contactar con él has podido charlar con Borja después del dramático y bueno pues imposible de hacerse a la idea si no te toca sufrirlo y vivirlo terremoto que azotó ayer que sacudió ayer tanto Turquía como Siria Sí, sí, sí de hecho es cierto que él no está en la zona Turquía al final es muy grande no está en la zona como tal afectada sí que es verdad que el país bueno el país ahora mismo está viviendo una situación absolutamente dramática no sólo por el terremoto y los daños en primer lugar personales y estructurales sino por una grave crisis en la que ya está sumida Turquía la cosa es que el terremoto para que nos hagamos una idea ha sido al sureste del país Giresun que es la ciudad y Giresun Sport el equipo en el que él juega está al noreste le pilla bastante lejos pero es un jugador que ha estado activo en redes sociales ha estado preocupado por el tema y sí esta noche a eso de las 10 y media una entrevista en Radio Marca que la verdad tiene pinta de ser cuidado es una situación muy complicada bueno de hecho a nivel Euroliga creo que en baloncesto se ha paralizado la jornada de los equipos turcos creo que no se viaja a Estambul ni los turcos se mueven vamos a ver porque el deporte ahora mismo está en un cuarto quinto plano y vemos imágenes bueno lo de lo de Atsu lo del ex del Málaga y ex del Chelsea que ha confirmado que ha sido encontrado con vida se llegó a temer que no se lo ha encontrado debajo de los escombros y bueno por cierto por Haséis que efectivamente lo decías está encontrando bueno pues no sé si regularidad rendimiento pero sí que está siendo importante elegir esos foros un equipo de la parte baja de la tabla de la superviuda turca bueno una muy buena noticia lo de Atsu que ayer por la noche la verdad es que se temía lo peor y lo han encontrado entre los escombros de cualquiera de los cientos y cientos de edificios que se han caído enteros es que lo veías por la tele y era absolutamente sobrecogedor se han visto terremotos a lo largo de los últimos años por suerte no nos ha tocado sufrir ninguno pero los que se ven por televisión que te muestran de otros lugares pues normalmente ves que hay una grieta en un edificio que hay parte del edificio que se ha caído pero se caían como si estuvieran hechos de arena o sea era increíble edificios que desde lejos parecía que eran que tenían una estructura sólida y suficiente desaparecían o sea en cuestión de segundos desaparecían y bueno pues cada hora que pasa el recuento de desaparecidos y fallecidos se multiplica prácticamente bueno pues celebramos que en este caso Borja y a su estén estén bien vamos a saludar a David Olivares que ya estamos cuatro para echar un guiñote ya estamos ya estamos con quien reparte quien da yo voy con David buenas tardes chicos que tal que tal David como tal qué tal chicos cuánto bueno por aquí veo como te llamamos cuando hay datos positivos exacto sí es que otras semanas que suele ser últimamente por desgracia en los últimos años lo habitual cuesta un poquito más sacar los datos ya no hay positivos sacarlos yo llevaba semanas queriendo llamarte queriendo invitarte pero como no sale amor del 0-0 del 1-0 macho digo vamos a esperar por lo menos a ganar un partido y llamamos a David y le preguntamos cuál es la relación de jugadores que han marcado en su estreno ayer lo comentamos fue una pregunta que hicimos para el Leona Pechón preguntamos simplemente cuál era el último jugador que en su estreno había marcado gol con el Real Zaragoza rápido lo acertaron la gente se acordaba de hace apenas 12 meses o un poquito más que fue Eugeni contra el contra el Málaga pero hay unos cuantos ¿no? sí y eso que ya no es como antes porque antiguamente solía darse más este dato ahora es muy complicado que un jugador que debute con el Zaragoza bueno pues que consiga marcar gol ¿no? de hecho como decís el último fue Eugeni ha pasado todo un mercado de verano porque claro ni Simeone marcó en su debut bueno muchos jugadores no marcaron en su debut esa temporada hay que irse a Eugeni pero es que el anterior hay que irse a otra temporada anterior que fue Bada que fue en su debut frente al Alcorcón en la primera victoria del Real Zaragoza esa temporada y si nos vamos a la siguiente ya era Luis Suárez en el Tenerife sí esta semana en línea de 5 comentamos los últimos los últimos 10-20 jugadores pero en fin no han sido mucho por el hacer últimamente también está Raúl Guti que marcó el canterano Raúl Guti que metió en su primer partido que fue precisamente la última jornada de liga con César Lainez al cargo del Real Zaragoza o Roderio Martí es muy probable que esa acción que esa rendija que aprovechó Guti le sirviera para que en la siguiente temporada Nacho lo tuviera en el radar y lo subiera al primer equipo porque si nos acordamos no estaba entre los 3 jugadores que promocionaba el club del filial al primer equipo en primavera creo que estaba Delmas Lasure y me parece de esa generación y Guti sin embargo no estaba siendo tenido en cuenta y gracias a eso Nacho lo ubicó sí aparte que firmó un buen partido si lo recordáis es verdad que el Tenerife se hizo con la victoria un Tenerife que necesitaba la victoria para asegurarse el playoff el cual se aseguró tras la victoria pues sí, sí Guti firmó un auténtico partidazo a parte de debutar con gol Comenta Comenta una efeméride que creo que no debe pasárselos por encima que es que el día de Guti fue el día del nacimiento de Cuello Raso bueno pues si es exactamente ese día que le marcaron desde el mediocampo exacto es lo justo lo que iba a decir Saja que si recordáis Saja vino un poco por el problema de porteros cubo en el Real Zaragoza ese año así que Irureta pues no cuajó en la portería del Real Zaragoza es cuando debutó Ratón Ratón se hizo durante varias jornadas con la portería pero bueno al final en el mercado de invierno a finales a finales pues se apostó por el arquero argentino que es uno de los jugadores más veteranos en haber vestido la portería del Zaragoza y ahora no lo tengo a mano pero creo que es de top 3 de jugadores más veteranos en haber debutado es decir su primer partido con el Real Zaragoza creo que es top 3 y si si el gol de mitad de campo si que lo recuerdo si de Tenerife oye habíamos invitado a David para que juntara cosas buenas porque me estoy quedando de acuerdo por eso en ese top 3 de jugadores que han debutado con la mitad del Real Zaragoza uno de ellos es también Linares ¿no David? está Linares está Saja y no sé cuál es el tercero el otro y hablo de memoria juraría que esté sudorado de hecho este sudorado de Miguel Linares que llegaron al mismo mercado de invierno sé que Miguel Linares tiene el sí que es el top 1 el top 1 exactamente de jugar con más edad de marcar su primer gol con la cantidad del Real Zaragoza y si si está Chechu Dorado Saja y Miguel Linares hablo de memoria pero juraría que el top 3 es ese sí por ahí andará seguro que sí estaba pensando veteranos ilustres de las últimas temporadas me acordaba de San Maras con el 5 y Bebe también marcó con el 4 que también entra en la categoría de números extraños el 3 de Yameli el 2 de Raimov y ahora el 4 de Bebe sí encima es una cosa que os quería comentar porque de la casualidad evidentemente está el 3 de Yameli que fue el primer ante el Real Zaragoza que llevó ese número que es un número asociado entre comillas a un lateral izquierdo o el 2 de Radimov de hecho estuve repasando los números cuadros que han vestido jugadores del Real Zaragoza sí que es cierto que siempre nos vamos desde 1995 hasta aquí porque antes si recordáis el 11 inicial llevaba de 1 al 11 y no había cambios desde el 95 son los torsales fijos y desde ahí donde yo tengo un poquito la cuenta y me he fijado en que todos los jugadores que han llevado el dorsal número 4 todos excepto dos son defensas todos centrales o algún lateral uno es Bebe evidentemente con el número 4 y otro es un jugador que solo disputó un partido con el Real Zaragoza que lo recordaréis porque estuvo muy poquito ahí que es Bicoro Bicoro el centrocampista que solo disputó un partido de Copa del Rey con el Real Zaragoza también vistió el dorsal número 4 el resto que los he estado un poco repasando y esta semana los cuento en línea de 5 desde Fernando Cáceres que fue el primer jugador que lo llevó fijo hasta Pei Viernes Chechu Dorado Perone Jesús Valentín en fin todos defensas desde todo Bebe que es muy curioso que un jugador no sé si denominarlo extremo o ataca o delantero como tal pero bueno un jugador con tal con tal características ofensivas lleva el número 4 es extraño Ayala creo que también llevó el 4 en alguna Ayala creo que llevó el 4 el 5 y el 6 exacto Ayala fue muy curioso porque cada año se rebajó un número la primera temporada que vino la temporada del descenso vistió el número 6 que digamos lo heredó de Gabriel Milito que era que el número 4 estaba por ese entonces por Luis Carlos Cuartero en la temporada de segunda división Fabián Ayala llevó el número 5 y la primera digamos la temporada ya del ascenso a primera división pues que fue su última temporada en Real Zaragoza pues llevó el número 4 fue muy curioso el 6, el 5 y el 4 Se queda un año más y hace escalera de color ya que estamos aquí con terminología de cartas que te iba a preguntar David además de marcar en su estreno Bebe lo que lo que ha hecho ha sido copiar una muy saludable costumbre de Azón que es marcar desde el banquillo de hecho lo vienes comentando estas últimas estos últimos meses que bueno que salvo Jordi Gol que está en otra dimensión todavía Azón está cerca de convertirse en el segundo jugador en la historia del Zaragoza que más goles ha marcado saliendo desde desde el banquillo el otro día Bebe le cogió la costumbre no parece que lo vaya a hacer mucho más porque la impresión es que Bebe si no media ningún inconveniente va a ser titular prácticamente de aquí a final de temporada pero que otros jugadores últimamente lo han hecho en el Zaragoza además de Azón si lo tienes delante porque no te quiero poner un compromiso pero claro a ver desde luego lo de Jordi es muy difícil repetirlo por varias razones Jordi estuvo seis temporadas sin motivo con el Real Zaragoza y claro de la casualidad que en todas temporadas nunca fue el delantero titular es verdad estuvo a la sombra valgase porque hacía un delantero que metía tantos goles no me gusta decir esa expresión pero estuvo por antes Agon Milosevic y a Medi que lo habéis dicho hubo muchos delanteros que estuvieron por encima de él hasta el último que fue David Villa que fue el último delantero con el que el delantero calitano coincidió en la temporada del ascenso a la división que coincidieron ambos es decir que no estuvo tanto tiempo jugando siempre desde el banquillo pues tanto tiene unas cifras muy difíciles de superar el siguiente sería Everton que yo Iván Azón creo que puede a no ser que se haga con la titular creo que puede pillarlo pero sí es verdad que lo Iván Azón últimamente está siendo muy espectacular pues el último delantero histórico que mete tantos goles saliendo desde el banquillo y sí Bebe se une a los últimos que tampoco os creáis que son tantos porque lo consiguió Bebe lo consiguió esta temporada como no Iván Azón también lo consiguió en el partido que se remontó ante el Villarreal B lo consiguió Zapater en la primera vuelta en el partido que el Real Zapater también ganó al Villarreal B y ahí que es la temporada pasada que lo consiguió Bada lo consiguió Álvaro Jiménez y como no pues lo consiguió Iván Azón pues cuatro veces esos son los últimos jugadores que han conseguido marcar saliendo desde el banquillo sobre todo es muy el tema se nota es Iván Azón que ha metido seis goles saliendo del banquillo en los últimos partidos y ojo que hay un quinto que lo sé porque lo acabo de leer si no me hubiera no me hubiera acordado que es Puche Puche pues Labrada en ese partido coincidieron que los dos tanto Azón como Puche marcaron marcaron saliendo desde el banquillo te hacemos la última David y luego nos metemos aquí en una tertulia con el chat y hablando sobre bueno pues sobre como creemos que puede recomponer el equipo escriba de cara sobre todo al partido el sábado contra el Alavés y otros temas que vayan surgiendo pero te hacemos la última y además en clave magníficos se nos cae un fijo porque en el acumulado me parece que solo Simeone había sumado más puntos en el juego que Mollejo desde inicio de temporada Mollejo era el segundo apenas 8 o 9 décimas yo creo que estará en muchos equipos y que bueno pues habrá que buscarle un sustituto sí yo el primero porque Mollejo es uno de los jugadores porque cuando digamos que empezó Magnífico ya empezó ya sabía que iba a ser titular y está empezando a rendir bien y sí es un jugador que bueno ya lo sabréis pues es el segundo jugador con más puntuación con el acumulado en el ranking general solo superado por Juliano así que va a haber que volver a los seguros digo yo volver a esos Jair Amador que siempre puntúa Frank Gámez pero sí la verdad es que es una leche sobre todo para mí que tenía fijo aunque bueno estaba pensando yo David estaba pensando yo una de las cosas que más premia es los duelos ganados las disputas y cabe recordar que Mollejo es el jugador del Real Zaragoza que más disputas aéreas gana del equipo más que por ejemplo Jair Amador al final lo de Jair no son tanto disputas aéreas sino son más despejes porque realmente batallar con Jair por un balón aéreo está complicado pero es el jugador que más disputas aéreas gana Víctor Mollejo entiendo que eso bueno entiendo no sé que la estadística avanzada es una de las cosas que más premia y que más valora sí sí aparte en los últimos partidos es que ha estado involucrado en casi todas las acciones positivas del Real Zaragoza ya no marcando goles sino en asistencias y seguro que eso la aplicación lo tiene muy en cuenta sí 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 lo que es difícil de explicar es lo de Frank Gámez como dirían los aficionados a los videojuegos está chetadísimo es una cosa bueno el otro día para mí hizo un buen partido a nivel defensivo para mí fue de los mejores del partido Pablo ahora que le den un 7,9 es porque el profesor es su padre sí un 7,9 que has marcado de Rabona por la escuadra yo creo que estaba para un 7,2 un 7,3 esas notas que tuvo el juego los principales jugadores pero un 7,9 quizá la estadística avanzada es apellida Gámez eso hay que investigarlo que tiene una media bastante alta bastante alta tengo aquí delante digamos el ranking general y si exceptuamos a los que ya hemos hablado y a Cristian Álvarez el siguiente es Frank Gámez es que tiene una media de 6,96 que es muy complicado mantenerlo porque todos al fin y al cabo tienen un partido malo estoy viendo aquí digamos en línea de todos los partidos y siempre un partido yo creo que el sistema o el algoritmo calcula cuando a tu equipo le meten gol a lo mejor los defensas tienen algún tipo de penalización o sea si tu equipo no marca yo creo que esas cosas también las tienen en cuenta como en los juegos estos que jugábamos nosotros originarios a magníficos es abrir los puntos que vas a sacar exacto exacto y lo parece que es más complicado yo imagino que esas cosas también tienen que ver cuando tu equipo no encaja a gol cuando tu equipo sí lo encaja esas cosas creo que también tienen que ver y yo creo que al fin y al cabo el Real Zagoza ha sido más o menos más o menos un equipo que atrás ha estado más o menos el algoritmo David este domingo por la tarde se fue de cervezas para celebrar el gol porque nos dio una tarde de repente no contó el gol de Bebe no contó la existencia de Simeone no contó las palabras de Cristian tuvimos que cerrarlo decirle que volviera de la fiesta en la que se había ido y bueno pues volver a recalcular la jornada nos dio buena tarde el algoritmo y en relación a lo que comentaba Pablo de que Mollejo es un jugador pues que sobre todo de disputas de ganar balones divididos hemos estado buscando en el archivo que no es corto a estas alturas de la temporada una imagen de Mollejo para bueno pues cuando habláramos de su lesión o estuviéramos en algún momento del directo compartirla esta es la única que hemos encontrado de Mollejo solo en un primer plano saliendo de un calentamiento saliendo de un calentamiento porque en juego siempre peleando de todos los jugadores y de algunos muy pocos sospechosos de no ir a la disputa como Simeone Francho Zapater y compañía no ha habido una entre más de 500 fotos que tenemos ya en el archivo entre Dani y Alfonso de Mollejo solo solo esta que se estaba retirando después de un calentamiento por la rampa del córner así que yo creo que sirve como metáfora del tipo de jugador que es y del tipo de jugador que pierdes porque hablaba antes Dani de que jugador podía tener un perfil parecido al de Mollejo es que me parece que ninguno pongas al que pongas te va a obligar a atacar de otra manera a presionar de otra manera bueno pues tendrá sus virtudes el que lo sustituya y habrá que aprovechar esas virtudes David lo hemos estado hablando antes de tu entrada vamos a preguntarte por el fútbol macho que si no pasas el profesor de estadística y de matemáticas del colegio ¿tú cómo crees que se va a reordenar el Zaragoza a partir de esta de esta lesión teniendo en cuenta que también tanto Azón como Bermejo están con lesiones menores pero por lo menos el próximo partido si no son los dos próximos la impresión es que se lo pierden buenísima pregunta no hice la pregunta porque al final hago una madre mía de 20 años macho y gracias David que broma pues sí es que en fin yo imagino que si vamos a nombres a fin un poco por descarte y seguro que lo habéis comentado bebé puche es que no se me ocurren más jugadores en esas líneas atacantes que puedan entrar es que no pape no pape espero yo espero que no se cuente con él aparte porque no sé David tú eres de los míos no David tú eres de los míos no tú totalmente totalmente como se está como se está pillando la matrícula Marina Leda que dice que pocas risas oigo ahora con pape ahora que estamos ahí esperando a que nos rescate contra el Alaves en el minuto 80 esta semana no va a haber muchas risas desde la antipapeneta Pablo por cierto ¿lo esperabais alguno en la recta final de Andorra el otro día? no 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 sé que el fadozo hubiera ido perdiendo no estaba el partido tampoco no porque el único ni para la presión descoordinada el único cambio Pablo era por Bada y me parece que estuvo más que correcto Escriba más allá de que luego al final todo parece todo se mira desde el prisma del resultado imagínate que Jacobo mete el gol en el minuto 89 porque Cristiano lo detiene se le hubiera acusado a Escriba seguramente de ese cambio defensivo de sacar al Arcon por Bada y no irá por el partido pero me parece que el partido estaba precisamente para eso para estructurarte bien para poner ahí un centro del campo sólido esperando el arreón final del Andorra y tener jugadores con piernas por fuera como el caso de Francho y de Bebé para tratar de cazar una contra y de conectarse entre ellos y en ese perfil de partido es que yo creo que te quedaba mejor eso que sacar a Pape por el propio Bada y tirar a Puche por derecha entonces yo esperaba que saliera al Arcon la verdad no sé vosotros tú esperabas a Pape ¿no Pablo? no, no, no vamos para nada en absoluto de hecho no tanto porque las condiciones del partido no estaban para buscar un rematador sino porque sabemos lo que es Pape la presión yo me quiero acordar creo que fue creo que fue el día de Villarreal hay un plano de Javi Suárez técnico ayudante de Escribá que salta como un resorte desde el banquillo a decirle a Pape ahí no ahí estaba presionando a Pape y iba descoordinado iba solo a la guerra la presión no es algo individual es algo unitario es algo colectivo y si una pieza falla falla el engranaje entero y recuerdo esa bronca del bueno de Javi Suárez creo que fue insisto del día del Villarreal B no estaba el partido como para cometer un fallo en esa primera línea de presión y a partir de ahí el Andorra te gusta en sigue las cosquillas y la ventaja ese es el punto fuerte de la Andorra se habla mucho de la posesión de la Andorra muchas veces no tanto el porqué es cierto que yo creo que el otro día no sé si coincidís conmigo y podemos debatir esto creo que fue el Andorra más desnaturalizado prácticamente de toda la temporada o al menos seguro que sí como local el capitán se ha abogado lo reconocido ayer en Radio Marca y este ha visto todos los partidos de la Andorra así que algo bien haría el equipo de Escribá para no ver al mejor Andorra Dani ¿cómo lo ves? El tema Pape yo creo que no hace falta irse hasta o lo de la Andorra no, no, no no, pero que sobre el tema de Pape digo que no hace falta irse al día del Villarreal cuando sale contra la POM Ferradina también hay un momento que está yo creo el equipo presionando en bloque y Pape está es que no sé si es ese día o el del Villarreal pero sí el otro día contra POM Ferradina sí que hubo un momento que era que pues eso estaba que se lo decían en el banquillo los compañeros en otro partido aquí estoy aquí estoy yo no presiones tú creo recordarles una bronca de Zapater por eso y es verdad lo comentábamos el tema de la Andorra lo comentábamos en directo que ese momento en el que empieza a dar pases central porteros sencillamente porque no encontraba la forma de meterle mano al Real Zaragoza y fíjate yo lo he dicho varias veces que la segunda división es una competición un tanto absurda al final acabas ganando un partido porque hay un tipo de la Andorra que se resbala se resbala pierde el balón armas la contra y marcas en el 90 y esto es un poco la segunda división una competición en la que prácticamente todos los partidos de esta jornada acabaron 0-1 1-0 y en el que esos detalles a veces tontos pues te pueden marcar la temporada Es que a mí me parece en relación a lo que comentáis que el otro día que ya no era una opción precisamente por eso porque si hay un equipo que con pelota va a castigar un desajuste táctico es el Andorra entonces tú contra el Andorra necesitas enfrentarte siendo un mecano prácticamente siendo un conjunto absolutamente aceitado y bien y bien engrasado y con Pape pues obviamente eso no se produce y quizá con otros equipos que te penalicen menos eso te lo puedes plantear y me parece que también a la Andorra le dañó y le sorprendió que el Zaragoza por momentos cambiara un poco la posición en la que le esperaba hay veces que se replegaba otras que le presionaba arriba me parece que sobre todo no se esperaba y no sé David tú como lo viste no se esperaba que en la segunda parte después de haber llegado al descanso el Zaragoza sufriendo porque me parece que llegó sufriendo esperando a ver si Bermejo aguantaba para no gastar otra ventana de cambios el Zaragoza salió a la segunda parte y empezó a morder arriba y me parece que eso descolocó a la Andorra y el Zaragoza empezó a gastar cambios como si le sobraran y ahí creo que el Zaragoza empezó a ganar el partido todos ofensivos sí, todos ofensivos pero que me parece que lo hizo porque tenía la impresión de que iban a pie cambiado que algo no estaba funcionando de acuerdo a lo que ellos esperaban sí, yo bueno, cierro con el tema pape evidentemente el problema de pape es que yo ya no sé ni en qué contexto de partido creo que es el ideal eso y tampoco quiero meterle mucho mal porque tampoco es exactamente y sobre todo dale, dale, David dale, David dale, David dale, dale que no está Adrián resérvate la agenda te lo vamos diciendo ya la semana que marque un gol pape la siguiente te invitamos los cinco días entra cuando puedas en punto el cuarto y media entra cuando puedas pero los cinco días de la semana siguiente a que marque gol pape te invitamos o sea, esa semana fiesta sé que tengo una semana fiesta bueno, no, no habrá si sigues sin marcar pues te invitaremos un día a la semana pero la semana que marque ojo, eh que haces el pleno, eh los cinco días y uno coincide con Adrián David yo entiendo que a David jugadores como pape y perdona que te había cortado David pero jugadores como pape y a ti son la hostia machos no te dan trabajo no tienes que meter datos en el Excel ni nada que contificar ni que contar hombre lo tengo ahí lo tengo en esas listas en esa famosa lista con mi amigo Saiz Merino con el Toro con Bukis con estos delanteros con estos delanteros que han jugado X minutos y no han conseguido meter gol es una lista que también que está bien que levanta una sonrisa ¿no? cada vez que uno la ve y se acuerda de algún jugador que a veces le van a estar en Salagoza tampoco está mal bueno, comentaba David para decir cosas buenas menos mal comentaba Marina Leda que 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 Pablo no te preocupes que te está que te está escuchando y te lo va a tener en cuenta en cuanto pape marque marque un gol de chilena que me parece que va a ser el primero que marque seguramente comentaba que como veríamos un 4-2-3-1 con Bada por detrás de Simeone yo creo que pues una opción no un 4-2-3-1 porque será un 4-4-2 más o menos falso pero os lo iba a comentar que igual la Puche por momentos te puede jugar de delantero junto con junto con Simeone y en otros contextos de partido quizá este sábado prefieras que Puche juegue por fuera y meter a Bada por dentro poniendo a BB por izquierda no sé si os imagináis más ese perfil de 11 contra el Alavés o como creo que puede pasar que empecemos ese partido como terminamos el último yo veo con bastantes opciones y no es por hacer demasiados spoilers del campito que quedan todavía tres días para el juego del Sepia pero me parece que es bastante probable que podamos ensayar un centro de campo que sea Alarcón Zapater BB izquierda Francho derecha y Puche y Simeone arriba como lo veis en orden vamos a hacer un carrusel Pablo por ejemplo primero y seguimos las ruedas las agujas del reloj no lo había pensado hasta hoy pero hasta ahora vivo pero sí lo veo bastante factible de hecho hay que hablar de Francho Serrano es cierto que seguramente el partido colosal uno más de Juliano Simeone lo eclipsa todo pero el partido de Francho es brutal en el esfuerzo táctico defensivo colectivo cuando jugó en el doble pivote y con balón asumió responsabilidades y aportó profundidad por la derecha es que bueno a todos se nos va a quedar en la retina esa carrera que mide a Marc Aguado con Francho Serrano por la derecha la carrera del futuro Francho es un jugador bueno es absolutamente sí el cambio de aire de rendimiento de aportación de Francho con Escribá a lo que era con Carcedo o sea es evidentemente el jugador que más ha mejorado y para mí Francho y uno más en el doble pivote o Francho y compañeros en el centro del campo jugando estáis por la derecha de verdad para mí Francho está llevando una línea de progresión pues seguramente la mejor de los tres de los tres renovados este verano sí que es cierto que Francho no está teniendo su mejor temporada y que Iván hace un bueno ahí está llevas en jugar un partido entero pues larga temporada pero para mí Francho lleva sí puede ser si no le haya pensado Francho por la derecha bebé a la izquierda y arreglado juntar a Pucho y a Juliano pues es un once con bastantes opciones de cara a este fin de semana yo lo veo con opciones y te dedico el MVP de ayer Pablo el 50% en la encuesta que hicimos en el directo de ayer el 50% eligió Francho muy por encima tanto de Simeone que para mí hizo un partido colosal estoy contigo y del propio del propio bebé es el cuarto MVP de Francho todos en este último mes y medio dos meses que coincide como tú comentas con la llegada de Escribá con que le den galones mando en plaza que se haya recuperado también físicamente esos problemas que tuvo a principio de temporada y que no lo pongan de segundo delantero que era una absoluta barbaridad desde mi punto de vista es cierto que es un juego que te puede ayudar a presionar arriba pero no desde arriba porque si recibe el balón tan cerca del área pues no tiene ningún código para saber interpretar esas situaciones como lo ves Dani tío y luego le pregunto luego le pregunto a David ¿apuestas por ese posible 11 o eres más rumbero y atacas por banda derecha con un jugador que no tenga el perfil de Francho? a mí lo que me genera dudas del 4-4-2 actual es meter a BB por izquierda porque creo que sobre todo contra un equipo como es el Alaves puede sufrir mucho a la hora de defender entonces quizá meter otro jugador más de centro del campo podría ser una opción no sé si a través de Francho en derecha va a incluso de media punta no lo sé pero creo que si se va a meter a BB de titular hay una necesidad de meter a un jugador más ahí no sé si puede pasar también por un 4-1 4-1 la verdad que tengo la sensación de que si quieres mantener a BB en el 11 casi vas a tener vas a estar obligado a cambiar el sistema de alguna manera aunque sea por simple retoques pero pero sobre todo en un partido que te vas a encontrar con un Alaves que viene de tres victorias consecutivas y en buena racha en buen momento creo que le vas a tener que apurar un poco más ahí al sistema porque si no no te va a dar como para frenar las embestidas de un equipo que sabemos que es candidato discutible a subir de categoría yo salvo la duda del lateral izquierdo que es un ejercicio de funambulismo el intentar adivinar que lateral izquierdo va a jugar creo que puede estar entre entre Bada Puche Alarcón Larra entre esos cuatro me parece que hay dos posiciones de centro del campo para adelante no sé vosotros cómo lo veréis y de esos cuatro David tú por qué dos apostarías de inicio contra el Alaves lo veo complicado porque yo lo que sí creo es que o eso opino y sobre todo teniendo en cuenta los jugadores que tenemos y un Alaves con los Buridi Medavidez Salva Sevilla que es un equipo con un muy buen centro del campo creo que Escribá apostará por reforzar mucho el centro del campo y no apostaría porque no me sorprendería que nosotros jugásemos con un delantero por varias razones porque ahora solo tenemos uno como tal o puro en la plantilla como es Giuliano Simeone y otros Pape pero Pape no creo que sea la partida por lo tanto de los cuatro jugadores yo creo que Bada entrará no descartaría que entrara la Razabal porque lo suele lo suele meter cada uno o dos partidos suele entrar o de tanto extremo o interior como se quiera llamar como el lateral no lo sé Javi estoy ojo Bada por la derecha lo que decía también David hay que recordar que al descanso con la entrada de Bebe y la sustitución de Bermejo fue Bada el que fue a la derecha y fue Bebe el que se asentó por la izquierda es una opción también a tener en cuenta lo que pasa Pablo es que teniendo razón en lo que comentas luego lo sustituyó al arcón pasó Francho a la derecha se ganó el partido y Escribá en rueda de prensa dijo que es posible que tanto Puche como Bebe le pudieran levantar la silla a Mollejo lesionado y a Bada entonces me parece que no le gustó demasiado el rendimiento de Bada en banda derecha pero es otra opción y yo insisto que para mí otra opción sería que jugara de falso delantero de media punta de segunda punta por detrás de Simeone porque lo que comenta David al final es un poco forzar un sistema cuando quizá no tengas tantos delanteros como para sostener esa rotación nos estamos quedando sin tiempo y para otro día hablaremos del calendario que se viene porque ayer lo estuvimos diciendo seguramente conforme avance la semana insistiremos en ello pero me parece que es un calendario no para volverte loco y pensar como saquemos de los próximos cinco partidos doce puntos o trece puntos nos metemos arriba no creo que es un calendario pase lo que pase para definir a qué vas a aspirar y hacia dónde vas a mirar en las últimas diez jornadas por los rivales a los que te enfrentas más allá del Alavés que está en otra dimensión pero visitas dos de los equipos que están ahora mismo más seguramente más desahuciados de la categoría que si les ganas creo que puedes abrir una distancia ya muy importante con el descenso con ellos seguro y si les ganas y ese impulso le puedes dar continuidad recibiendo al Burgos y al Leganes que no están tan lejos especialmente si tú enganchas ahora cuatro o cinco jornadas positivas igual a mediados de marzo estamos hablando de otra cosa para bien ojalá o para mal pero me parece que las próximas cinco jornadas son decisivas para ver hacia dónde miramos en la recta final decirle así Tonkin que hemos estado hablando tanto de Mollejo como de Bermejo y Azón Bermejo y Azón están pendientes de evolución y será de acuerdo a las sensaciones que tengan de su respectividad molestias para este sábado yo creo que están descartados y veremos a ver si llegan para el Málaga aprovechando que hay nueve días entre un partido y otro y Mollejo hemos estado hablando también hemos hecho alusión a referencias de profesionales con los que hemos contactado esta mañana y la impresión es que si son menos de tres meses sería una muy buena noticia y además no será por mucho menos de tres meses es decir que la horquilla está entre dos meses y medio y tres en el mejor de los casos y estás hablando ahí de finales de abril principios de mayo con lo que eso supone cuatro partidos como mucho de cinco de temporada regular y si en junio estás todavía vivo pues a funcionar los tienes también para las eliminatorias de ese mes pero malas noticias sobre todo en el caso de Mollejo y comentar a Servanja Will Waring ya que es cierto pero es que nosotros lo hemos dicho llevamos semanas comentándolo el algoritmo del juego si alguien maltrata es a Francho y eso que en los últimos partidos David destacaba que estaba siendo bien puntuado pero me parece que respecto a lo que se merece creo que es uno de los jugadores que más maltrata el algoritmo y pese a todo yo lo llevo en mi quinteto y no pienso cambiármelo pero creo que es un jugador al contrario de Gámez probablemente que el algoritmo lo maltrata y bueno pues algún día encontraremos la dirección de la estadística avanzada y le preguntaremos por este y otros temas para ello tenéis mañana un directo íntegro con Adrián mañana hacemos el directo de Magníficos de la semana en el que seguramente entrará Andoni para hablar de su reto que termina esta próxima jornada para hablar también del ganador de la última jornada de todas las novedades del juego de quién vais a meter por mollejo bueno pues mañana el directo estará Fran ahí Fran con Adrián con Andoni y con algún invitado más seguro y el jueves vamos con hilando fino el jueves hacemos un directo solo para suscriptores vamos a volver a hacer directos para suscriptores es más vamos a intentar que sea progresivo y que a final de este mes solo hacer en abierto el directo de Magníficos y el de la Leonera ¿por qué? porque llevamos un año entero pidiendo que apoyéis al canal que regaléis suscripciones que el canal crezca y gracias a vosotros lo hemos conseguido ahora me parece que toca darle la vuelta al objetivo y a todos los que habéis apoyado al canal y lo seguís apoyando y lo seguiréis haciendo bueno pues premiaros con directos que para verlos haya que estar suscrito a Twitch un mes tres meses seis meses los que queráis así que vamos a ir progresivamente esta semana insisto mañana directo de Magníficos con Adrián el jueves directo solo para suscriptores del podcast Ilando Fino y el viernes bueno pues el viernes volverá a ser un directo en abierto va a ser progresivo no va a ser de una semana para otra ni mucho menos en el que haremos la previa del partido contra el Alavés así que después de esta pildorita de cierre muchísimas gracias a todos por estar y bueno mañana con Adrián hablar de Magníficos un abrazo hasta mañana gracias a todos chao adiós el recuerdo más bonito de Magníficos es muy difícil porque yo tengo tantos 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 Carlos Lapetra era un celebro este antes de coger el balón ya sabía lo que tenía que hacer decíamos siempre que el malabarista del equipo era Villa Santos para mí era el pulmón del equipo Marcelino esto era un delantero centro como hoy en día no se ve yo intentaba hacer un complemento del equipo desde el 63 hasta el 68 nosotros hemos ganado dos copas de generalismo y la copa feria era bastante difícil en aquellos años jugar así en fútbol como jugábamos nosotros yo he jugado en los magníficos ahora faltas tú elige y ordena tus cinco magníficos antes de cada partido del Real Zaragoza cámbialos de una jornada a otra y ten siempre créditos disponibles para ello diviértete creando ligas privadas con tus amigos y aspira grandes premios durante la temporada descárgate y participa en el primer fantasy dedicado a tu equipo favorito demuestra ser el nuevo magnífico del equipo del equipo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.